Música 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 Yo lo sigo Yo lo sigo Yo lo sigo Venga al estadio y después en la casa Cuando tengo tiempo Manta un saludo ahí, ¿cuál es tu nombre? Sebastián Valdíaz, chau unión Un partido difícil Un rival juega bien al balón Y por sobre todo ejerce su localidad De forma Manda, manda en casa ¿Pero ahora qué opinas de Unión hoy día? Me la juego porque vamos a sacar una diferencia importante Por lo menos dos goles para poder ir un poquito con más de margen A La Paz Yo voy a ir a La Paz Vamos a hacer una transmisión online Un saludo grande para la gente de Youtube Que sigan al canal Que está muy bueno Tiene todos los partidos Importantes que se juegan, así que nada Saludos a toda la gente de Youtube Mi compadre Chao, suerte Hola personas Kawaiis del mundo de los futboleros ¿Cómo están? Estamos acá en un nuevo partido El partido de la Unión Española con The Strongest La Unión tiene que ser un buen partido Estamos acá con, vamos Atleti Y estamos acá con Rodrigo Muñoz Un hincha del fútbol Un hincha del fútbol que me acaba de decir que es muy lindo este estadio ¿Por qué es muy lindo? Porque es historia, aquí hay historia Hay muchos partidos acá, me acuerdo de Julio Martínez Un primer recuerdo Ya viene a la mente Julio Martínez Y este estadio representa ¿Qué esperas del partido de la Unión? Espero ganar, espero ganar Y espero que le lleven un resultado seguro Para encontrar el partido de la VAC Un poquito más tranquilo Hasta ahora vamos a ver el partido de la Unión En el estilo... ¿De dónde viene hermano? El héroe ¿De Unión? Incha del fútbol Incha de Chile Igual que yo Muy bien Incha del fútbol No, el otro El otro Como dijo Licha de Unión La estadística lo favorece Nunca han perdido Nunca han perdido los bolivianos Y esperemos que se repita hoy día Y es lógico Boliviano Ah no 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 ¡Vamos! 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 ¡Ya muchachos! ¡Estamos acá en el estado de Santiago! ¡Vamos ZbWillky! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos acá atrás! Un hincha que nos viene de... El Real Madrid de San Morano. Unido con... ¿Cuál es tu nombre? Eduardo Eduardo y acá estamos con... Carlos Carlos, hincha del fútbol, ya estamos con el hincha Loíno, infiltrado, de Pobreloa, pero bueno, eso va, van a comenzar los primeros 45 minutos desde el Estadio Santa Laura Seca, la catedral del fútbol, se van a enfrentar con el cuadro decano de Bolivia, De Strongest, un cuadro que viene de 1908, tiene bastante tiempo Comenzó el partido ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Amarilla Amarilla ¿Qué pasó? Alistia, por favor, ¿qué pasó? A ver, estábamos conversando acá, debe ganar, pero no, 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 no ¿Qué haces, Bolivia? No ha votado ahí, en tanto rato, güey Quiere mal Muy bien, muy bien Muy bien ¡Aaah! ¡Anda, vos estás! ¡Que saco, weah! El hincha del fútbol acá de Kiki, ¿Vos es usted? Polo de vino. ¡Ah! Polo de vino. Un puñanquero acá y aquí un hincha. ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Me quedé el popular, me dejó un chavo de bola acá. ¡Ja, ja, ja! Malzalabueno. ¡Acasí! ¡Que se ha hecho, weah! ¡Macho! ¡Viva el este, weah! ¡Mira el este, weah! ¡Mira el este! 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 No voy a bono. ¡El Mono no pegándola nada, weah! ¡El Mono no pegándola nada! ¡Ahh! Pobre Loa, veo a Pobre Loa ahí, muy motivado, es tan malo así, ¿eh? Bueno, que bien mono Bájalo, bájalo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Bien, bueno Bien ¡Bien! 7.000 por Asunos en Saundaraura Le entrará el Zurdos Vinares a Tata ¡Vamos por aire! ¡Cobre Villas! ¡Oh! 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 ¡Qué falla, güeyón! ¡Oh! ¡Oye falla, güeyón! ¡Pero es callado! ¡Qué falla! ¡It이나先 эra! ¡Mufa! ¡Mufa! Estaba comentando eso recién ¡Mufa! 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 Desentendimiento en la defensa Una falla culiada Falla culiada Falla culiada No podemos entrar a culiada ¡Mufa! 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 Al otro lado se muestra Marvin Tiene el campo para avanzar, le quiere obturar Curribiña, pasó a la acera Siempre de Jarano, en el centro con Gaby Redicción, Lidiano, sacó Lucas Domínguez Y la entrada de Isona ¡Mufa! 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 ¡Muy bien! 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 ¿Qué es el análisis? ¿El análisis de ustedes? ¿Qué es el análisis de ustedes? Yo pregunto que la unión está fría le falta la... tiene que sentir que es una libertadores pero frío Estos libertadores tienen que ver con todo Si o no? Un poquito frio Pero igual el rival juega harto Jaime siempre me entiendo El único Jaime Y el mono Sánchez cagando Ahí es inteligencia la wea Este brazo fue grande Comenzó el segundo tiempo papi Santa Laura Después de una mechada De unos pipis Te quiero ver Ahora te quiero ver papi Eso weón Ahí está Ahí está weón Bien weón Vamos Eso es Eso es Vamos Weón Vamos Vamos Cuatro Ahora viene Dale, dale, dale Ah, tu limpia weón Ah, tu limpia weón Ay, mi troncullado se parece Y la perra que lo vadió Weón Sí Sí Es para la isla ¿Eh? 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 Para la isla ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! ¡Vamos, León! Mira los chinos Jaime Pinares en el área Pinares, queda despergurado La pino Pinares de derecha, con la pula La pirómenca Se saltó de escondos, lo tuvo que aceptar Mira, mira, dale, dale ¡Si es crack! ¡Si es crack, Weón! ¡Mira, pírala! ¡Vamos bien, adelante el hueón! ¡Vamos bien, adelante el hueón! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, veá! ¡Ya para ganar ese hueón! ¡Con la chucha! ¡Vamos, veá! 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 ...Figura Riz contra el partido, que es Escobar. ¡Vamos, veá! ¡Vamos, veá! Ahora Farías, Pinares. Siempre Pinares, se enganchó por afuera Pinares, por adentro está Churín. Pinares pasó... ¡Vamos, Veá! ¡Vamos! 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 Estamos en la trascienda ratonil de acá de... Vamos Atleti, minuto 98 es el gol. ¿Qué se siente? Nos vamos con toda Bolivia, compadre. La sincarra es la hueá de Copa Libertadores, compadre. Stronger no mostró nada. Bueno amigos, este fue el partido entre la Unión con Stronger. Fue un partido bastante sufrido para la gente de la Unión. Lo bueno para toda la parcialidad hispana y para el fútbol chileno es que Unión no perdió, no perdió en su partido local. Hay que ir a buscar el partido de vuelta. Un partido bastante detenido, así que vamos a hacer un recuento rápidamente. ¿Qué les pareció el partido? A mí me pareció un partido bastante aplicado del equipo de Stronger. Tuvo la ventaja con un gol de suerte. Unión propuso, no con mucha idea. No muy claro. Afortunadamente le dio el gol al último minuto y nos permite tener la clasificación a mano. A buscar la Bolivia. Nunca hemos partido con el equipo boliviano por Copa Libertadores. Perfecto. Esta fue la opinión de un hispano, pero hoy día vino gente de fútbol. Vamos a preguntarle a un chucho. ¿Qué les pareció el partido? Bueno, también me pareció entretenido. Era un gol al último minuto, bonito eso. Y parece que la Unión tiene un equilibrante medio costo. Faltó seis. Perfecto. Pero ahora vamos con un eliminador a Libertadores. Un colocolino. Cuéntanos, ¿qué te pareció el partido? Mucho emocionante el partido al final. Lo que le faltó de técnica a la Unión, lo puso con empuje en los últimos minutos. Y eso es lo bonito. Es lo bonito del partido. Y al final, como somos distintos aquí para acá, todos vibramos con la suerte. Así que se agradecen más. Perfecto. Y ahora a un hincha que no es de primera, pero es de segunda. Y que está disputando el deceso para irse a un Loino. Que lo vi gritando un gol, pero como si fuera sido del cuadro Loino. ¿Qué les pareció el partido? Bueno, me recordó los grandes años de Cobreloa. Vivir en una Libertadores. Es lindo la Libertadores. Creo que es la competencia más linda de todo el mundo. Y vivirla acá con los amigos de todos los clubes. Es fantástico. Así que amigos, si les gusta el video, dejen like, suscríbanse, comenten. Y nos vemos muchachos. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en la vuelta! ¡Vamos, Lesslie! ¡Chao cabros! ¡No! 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 ¡No!